Hola familia, les traigo un nuevo video donde vamos a hablar sobre los nuevos niveles de las ciudades. Este anuncio lo sacaron en noviembre del año pasado. Leí este anuncio solamente una vez, no lo entendí muy bien y se me olvidó hasta que uno de los miembros hizo esta pregunta sobre los niveles. Me acordé de este documento y creo que ya le entiendo un poquito mejor ahora que se viene la apertura de Los Ángeles. A medida que Appland continúa creciendo y madurando, es importante que reevaluamos continuamente nuestra estrategia para garantizar nuestra gran visión para el metaverso. Como tal, nos complace anunciar que el sistema City Tier, los niveles de ciudades, está recibiendo una revisión para tener en cuenta la naturaleza dinámica de las ciudades de todo el mundo. En el futuro, cada ciudad que publiquemos se clasificará en este nuevo sistema, lo que tendrá implicaciones en las asignaciones de la FSA, propiedades para nuevos jugadores, las tarifas de envío, cuánto pagamos por visitar jugadores, y los landmarks, y mucho más. El sistema de niveles de la ciudad original. ¿Cómo es que hacían las aperturas antes? En los primeros días del metaverso, elegimos lanzar ciudades bajo un sistema de niveles simple. Las ciudades se clasificaron como ciudades de nivel alto, medio o bajo. En el Discord, tal vez vean que decimos nivel 1, nivel 2, nivel 3. Nivel 1 es el nivel alto, nivel 3 es el nivel bajo. Y este estado influyó en la cantidad de propiedades de la FSA que se publicaron, así como en las fuentes de envío para cada ciudad. Inicialmente, este modelo fue suficiente, ya que las propiedades estaban disponibles solo en un número selecto de ciudades, y la economía aún tenía que madurar realmente. A medida que lanzamos más ciudades, se hizo evidente que intentar encajar algunas de estas ciudades en este molde se está volviendo cada vez más difícil. En otras palabras, estamos tratando de encajar clavijas cuadradas en agujeros redondos. Las ciudades son una expresión única de estilo de vida, estatus y cultura, y nuestro nuevo modelo nos permitirá representar mejor por qué es conocida cada ciudad. A continuación, nos van a explicar este nuevo modelo de niveles. El nuevo sistema de niveles de la ciudad. En pocas palabras, las ciudades se clasificarán utilizando una matriz que califica a cada ciudad en tres factores básicos que incluyen el precio, tamaño, factor icónico. El precio tiene precios promedio de propiedades en el mundo real. Van a comparar los precios de las propiedades en la vida real y con eso van a basar cuánto van a cobrar por UP cuadrado en esas ciudades. Tamaño, número de propiedades totales más el área. Qué tan grande esté la ciudad y cuántas propiedades hay dentro de esa ciudad. El otro nivel es el factor icónico, nivel de estatus de la ciudad. Qué tan importante es esa ciudad. Una ciudad como Tokio, Londres, París, Los Ángeles, Manhattan, son de estatus grandes. Son ciudades reconocidas en el mundo. Una ciudad como Kansas, Nashville, gente fuera de Estados Unidos no las conoce en realidad. Cada ciudad recibe una puntuación de 1 a 3 por cada uno de estos factores, precio, tamaño, factor de icono, para determinar el nivel general. Por ejemplo, Manhattan es una ciudad de renombre mundial conocida por los altos precios de las propiedades, pero en realidad se encuentra en el extremo más pequeño en términos de tamaño. Como tal, Manhattan se clasificará como una ciudad 1, 3, 1, 1 por el precio, propiedades muy caras. Nivel 3 por el tamaño, porque como acaban de mencionar, está muy pequeña la ciudad. Nivel 1 en el factor icónico, porque es una ciudad muy importante en el mundo. Así es como van a tener estos niveles basados en esto. Si bien su factor icónico y los precios de las propiedades se encuentran ciertamente entre las mejores ciudades del mundo, se tambalea en términos de tamaño general. Está muy pequeña Manhattan. Y si vemos aquí, a ver si podemos, para que comparen, el precio. Habíamos dicho que es de nivel 1. Aquí el precio es alto. Entonces les vamos a dar el número 1, el medio sería el número 2, bajo sería el número 3. Como son propiedades caras, es un nivel alto, así es que el número 1. El tamaño, aquí tenemos el tamaño, tamaño, aquí, size, es una ciudad muy pequeña, small. Por eso le dieron un nivel 3, largo, mediano, pequeño. 1, 2, 3. Hubiesen puesto los números, ¿verdad? Eso ayudaría en que entendieran mucho los jugadores cómo hacen esto. ¿Saben qué? Voy a hacer este documento otra vez y le voy a poner en paréntesis esos números para que les ayude. Creo que eso los va a ayudar mucho. Lo sigamos. El último número, el 1, es el factor icónico, qué tan importante es la ciudad. Es una ciudad muy importante y de mayor categoría, así es que se le da el número 1. Si fuera una ciudad media, sí se conoce, pero no es importante, sería el número 2. Una ciudad que no tiene importancia, como, no sé, Bakersfield, Fresno, donde nivel 3. Así es como sacan estos números, estos niveles. Muy importante saber eso porque cuando anuncien las nuevas aperturas, tenemos que darnos una idea. Aunque nos van a decir el nivel de la ciudad, esto nos puede ayudar a prepararnos para buscar las colecciones que creemos que tendrá esa ciudad. Este nuevo sistema tendrá implicaciones en todos los factores de la ciudad. Incluidos los aeropuertos y los viajes, la cantidad de colecciones, la asignación de propiedades FSA, las recompensas de la búsqueda de tesoros, las tarifas de envío y los precios históricos, los landmarks, que son como edificios importantes, estatuas, algo importante en esa ciudad. Si bien este sistema representa un grado mucho más amplio de variabilidad, aún puede haber casos en los que una ciudad no se ajuste perfectamente a la definición de un nivel de ciudad determinado. Para dar cuenta de esto, cada factor tiene un rango variable que debería resolver la mayoría de estos casos. Aún así, este nuevo sistema está destinado a servir como marco para la forma en que se lanzarán las ciudades futuras, lo que significa que puede haber casos en los que tengamos que salirnos del guión. Algunas ciudades no van a entrar muy bien en este rango, en este nivel de clasificación y van a tener que alterar ciertas cosas. Es lo que se refieren en esta sección aquí. Aquí tenemos los diferentes niveles. Aquí, cuánto nos cobran por cents. Lo más bajo, alto, que nos cobran. 125 UPEX. Cuando compramos una propiedad, siempre estará a 50 UPEX. ¿Habrá aeropuertos? Sí, 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 sí. Las colecciones, por lo menos 25. Así es que las ciudades de nivel 111 tendrán por lo menos 25 colecciones. Los Ángeles está clasificado bajo este nuevo sistema. Esta sección es importante para los jugadores nuevos, especialmente para los que piensan hacer una red de propiedades y son de nivel Applander, porque ellos pueden comprar FSA. Si pueden hacer su red de propiedades en una ciudad que tenga un promedio del 33% de las propiedades que son FSA hasta el 70, les ayudará muchísimo porque van a poder comprar más propiedades FSA. Y aquí quiero demostrarles lo que acabamos de hablar. Este es el documento que tenemos en el canal de Discord, si no lo han visto. Y miren, aquí hablan de las tarifas de envío, baja, alta, predeterminada, porque la ciudad es de nivel 111 y no me acuerdo si lo pusieron por acá o no. No, no, no lo pusieron, pero en fin. 25, 125, 50 UPEX. Aquí es esta sección acá. ¿Tiene aeropuertos? Sí. ¿Aeropuertos? Sí. ¿Colecciones? Por lo menos 25, tal vez más. Por lo menos 25. Un promedio del 13% de propiedades serán FSA. 13%. Nivel de búsqueda de tesoros, 1. Así es que Los Ángeles se clasifica como ciudad de nivel 111. Nos regresamos. Precio de nivel 1, porque las propiedades están carísimas. Tamaño. Si no han visto el mapa, está muy grande. Los Ángeles es la segunda ciudad más grande de Estados Unidos en población, no en tamaño. Factor icónico, nivel de estatus de la ciudad. La ciudad de Los Ángeles se conoce muchísimo en el mundo, más que nada por las películas, por Hollywood. Por eso, Los Ángeles es de nivel 111. Aquí tenemos una nota. La asignación de FSA está sujeta a cambios según el tamaño, el inventario de propiedades y cercanía a una ciudad principal, un City Hub. Y aquí vamos a hablar de los City Hubs, las ciudades principales. Recientemente, hemos comenzado a identificar ciudades que deberían clasificarse como ciudades principales, los City Hubs. Cuando vean esto en el Discord, se refieren a las ciudades principales. Ciudades que tienen un significado cultural significativo y tienen un impacto económico generalizado. Cada City Hub mantendrá su propia variedad de ciudades que existen como parte de la esfera de influencia de ese Hub. Los ejemplos actuales son Oakland, San Francisco o Brooklyn y Staten Island en Nueva York. Si nos vamos al juego, San Francisco es el City Hub y Oakland es una ciudad que se conecta, que pertenece a esta ciudad principal. También Santa Clara, Fresno, todas estas pertenecen a esta ciudad importante, ciudad principal. Si nos vamos a Nueva York, en Manhattan. Manhattan es la ciudad principal, el City Hub. Y de aquí tenemos el Bronx, Brooklyn, Staten Island y Rutherford. Esto es lo que le llaman el City Hub, la ciudad principal. Tiene propiedades cercanas que se conectan a esta ciudad. Estas ciudades son lo suficientemente significativas como para valerse por sí mismas, cada una con su propia cultura e historia. Sin embargo, estas ciudades también existen como extensiones de ciudades centrales como San Francisco y Manhattan. En el mundo real, muchas personas viven en ciudades cercanas a las ciudades principales para capitalizar en los incentivos económicos, propiedades más baratas y mejores salarios laborales. Muchas veces las personas deciden vivir afuera de estas ciudades principales porque las propiedades son más baratas, pero viajan para trabajar a esa ciudad principal. Es lo que están diciendo aquí. Dado que Appland es una extensión del mundo real, tiene sentido que la actividad económica sea más dinámica en torno a sus ciudades centrales. Le van a poner más importancia a las City Hubs. Esto significa que la decisión de lanzar nuevas ciudades se basará en el inventario total de propiedades en el mercado, en todo Appland, como en el inventario local. En otras palabras, las ciudades principales con muy pocas propiedades disponibles para la acuñación son los principales candidatos para futuras ciudades de expansión. Lo que quiere decir esta última parte, cuando se acabe de vender Los Ángeles, como es una ciudad principal, le van a dar importancia a las ciudades cercanas a Los Ángeles. Estas ciudades serán las que tal vez se abran próximamente cuando ya no tengamos tanto inventario de propiedades disponibles para comprar. Aquí van a hablar de los landmarks. Para los que no saben, los landmarks son como monumentos, edificios importantes que Appland venden a unos precios muy elevados. Por ejemplo, ahorita acabamos de tener la venta de la Torre de Agua en Chicago, que se llama Chicago Water Tower. Es este edificio. Y aquí nos dieron un link para ver este edificio aquí. Para ellos, este es un landmark, una propiedad muy importante. Y propiedades como estas las subastan. Antes de hacer la subasta, nos dan el precio. El precio inicial de esta propiedad, de este landmark, fue de 26 millones de UPEX. Y ya se vendió. Como pueden ver aquí, familia, tal vez sea un poco difícil ver. Pero este jugador la compró, el landmarks, por 26 millones de UPEX. Pero en realidad, primero tiene que comprar los UPEX. Así es que le salió a 26 mil dólares esta propiedad. Y estas propiedades sí se venden rápido. Muchísimo dinero. Estas landmarks dejan unos ingresos mensuales muy buenos. Por eso muchos jugadores las compran. Esos son los landmarks, familia. En un momento, las ventas de landmarks fueron un evento importante para el metaverso de Appland. Pero en estos días, es solo otro día en el metaverso. Tenemos un gran inventario de landmarks y pertenecen a las manos de los jugadores. Esto significa alejarse del evento de la subasta de landmarks y pasar a un programa regular de ventas, subastas y competencias de landmarks. Sin embargo, tengan en cuenta que se seguirán celebrando algunos landmarks importantes con impacto cultural mundial. Los jugadores que buscan adquirir estos landmarks deben estar atentos a nuestro calendario oficial de eventos de landmarks que se publicará en un futuro muy próximo. Búsqueda de tesoros. Como se mencionó anteriormente, el nuevo sistema de niveles de ciudades también afectará las recompensas de UPEX de las búsquedas de tesoro en cada ciudad. Para adaptarse a la naturaleza dinámica de cada ciudad, revisaremos los niveles de recompensas de estos tesoros para todas las ciudades de Appland. Bien, es posible que hayan notado que hay algunos niveles nuevos para las tarifas de envío. ¿Cuánto nos cobran por visitar a las propiedades de unos jugadores? Vimos que en Los Ángeles el máximo será de 125 UPEX. Es posible que hayan notado que hay algunos niveles nuevos para las tarifas de envío que se correlacionan con el nivel de la ciudad. Por ejemplo, acabamos de ver que en la ciudad de Los Ángeles el máximo por visitar a una propiedad es de 125 UPEX. Antes eran 100 UPEX lo máximo. Como es una ciudad de nivel 1-1-1, le subieron a 125 UPEX por visita. Las recompensas de Treasure Hunt también están estrechamente vinculadas a las tarifas de envío, lo que significa que los nuevos niveles de recompensas de búsqueda de tesoros se alinearán directamente con esas tarifas en el futuro. Entre más caro sea visitar las propiedades en ciertas ciudades, los cofres tendrán un mayor premio de UPEX, es lo que están diciendo. Porque, por ejemplo, en Santa Clara sale caro visitar jugadores cuando ando cazando tesoros y los UPEX que nos dan en los cofres es una miseria. Esto ayudará a nivelar esto de que pagamos muchísimo en visitar unas propiedades, pero las recompensas en los tesoros son muy bajísimas. Pensamientos finales. El crecimiento de Appland ha sido asombroso y estamos orgullosos de los cimientos que hemos construido. Es importante que sigamos revisando las mecánicas antiguas para asegurarnos de que estén alineadas con nuestra visión del metaverso. Les agradecemos a todos por ser una parte integral de la vibrante comunidad de Appland. Aquí, más que nada, donde dice es importante que sigamos revisando las mecánicas antiguas para asegurarnos de que estén alineadas con nuestra visión del metaverso. Hace una semana subí el video sobre las nuevas reglas y proyectos de Appland, cómo nos van a afectar. No se acostumbren a cómo están las cosas en Appland ahorita porque van a ir cambiando. Uno de los cambios que nos acaban de mencionar, ¿dónde está? Es sobre nuestros ingresos mensuales en nuestras propiedades. Ya no nos van a bajar al 14%. ¿Dónde está? Déjenlo busco. Aquí está. Miren. Ya nos dijeron que para el 27 de enero, nuestros ingresos mensuales van a bajar al 14.7% del 17.3%. Esto lo mencioné en el video de las nuevas reglas de Appland y los proyectos. Al final del video les voy a incluir ese video para que lo vean. Es importante, familia, que estemos pendientes de estos cambios que van a ser todo el tiempo dentro del juego. ¿Por qué es importante, familia? Porque tenemos que planear cómo nos van a afectar estos cambios. Es lo que les conté en ese video. Tienen que prepararse para que cuando hagan estos cambios no les caiga de sorpresa. Empiecen a perder sus ingresos. Muy, muy importante siempre estar cambiando las estrategias dentro del juego. Bueno, familia, espero que este video les ayude un poquito a entender los nuevos niveles de la ciudad. Pensé que iba a ser un video corto, pero no. No se les olvide dejarle un like. Eso nos ayuda muchísimo para que los nuevos jugadores se encuentren en el canal. Cualquier pregunta que tengan, estamos en el Discord como siempre. Podemos unirnos en el canal de Voz y ahí podemos compartir nuestras pantallas para que les expliquemos mejor que lo que tienen que hacer o responder cualquier pregunta. Bueno, familia, que tengan bonito día. Muchísima suerte en la apertura de Los Ángeles. Traten de juntar muchos UPEX para que puedan comprar muchas propiedades porque me imagino que esas propiedades van a estar muy caras. Basado en lo que vimos ahorita, es de nivel 1-1-1. No me sorprendería si estas propiedades lo más bajo, las FSA, tal vez salgan a 10,000 UPEX por una propiedad FSA. Y una propiedad normal, la más barata, unos 15,000, 17,000. Espero que esté totalmente mal con mis predicciones, pero prepárense, familia, prepárense. Que tengan un bonito día, familia, y nos vemos despuesito en el metaverso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!